Hola chicos, ¿cómo están? Creo que a estas alturas ya todos saben qué es la inteligencia artificial. Bueno, para quienes no saben aún, les comento que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. Como definición, la inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucre datos cuya escala exceda lo que los humanos pueden analizar. Bueno, aquí estamos viendo, les voy a enseñar Kyber hoy día, una buena solución para Stable Diffusion, ya que el Coco Collab no se puede utilizar si no tienes un correo administrativo o tarjeta Visa, creo, internacional. Así que para no quedarnos con las ganas, hay varios desarrolladores de inteligencia artificial y lo que vamos a ver hoy día es Kyber. De hecho, varias pruebas con fotografías y video y realmente están bastante buenas para no quedarnos con las ganas. Bueno, acá está el tablero para comenzar de cómo se programa. Primero los PROMP, donde dice, quiero crear un video de, dice, una chica gótica hindú. Bueno, ese es el PROMP. El PROMP es las órdenes que tienen que dar ustedes para que resulte qué es lo que va a realizar la imagen. Bueno, abajo dice, en el estilo D, y dice un gráfico meteora. Bueno, como les comento, hay varios desarrolladores. Mi Chorney, el que estoy también viendo, ahí está el Discord de la red social y está, hay una, en ese momento hay una charla del Photoshop y se pueden traer imágenes ahí mismo con el chat, es como un léxico. Bueno, ahí está apareciendo la animación de la fotografía. Se parece bastante, pero también puedes agarrar toda la animación, subirla, y hacer una secuencia JPG para, si quieres arreglar la animación manualmente de los fotogramas, se puede realizar, ya que al pagar la mensualidad o lo que cueste realizar esa imagen, tienes el derecho de que el trabajo es tuyo, tiene una licencia. Se puede hablar sobre Stability Fusion. Lo bueno de Stability Fusion, que si tú le das la orden de que, hagamos en este caso la fotografía, está realizado por tal artista, el computador lee cualquier artista o nombre. Entonces te pueden salir las imágenes con el estilo del artista y el estilo del arte. También se puede hacer acá. Estaba haciendo lo que estoy haciendo, que es como, intentar tener el todo el estilo, lo que está haciendo, y luego tener, como... Y luego, puedes lanzar la clípe mask y verlas ahora, el brushrofes de la parte 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 de la parte. Y, ah, control, alt, G es la potencia para eso. Es una pregunta muy fácil, ¿estas haciendo un poco más? ¿Estas haciendo un poco más? Oh, I've been doing these for a few months now And I do them every Tuesday Yeah, I just joined, I saw, well you mentioned your YouTube And I'm on YouTube a lot So I just joined and I saw you I don't know if I joined the right one I saw there has been a few years Is that right? Oh, yeah, no, this is it for my YouTube channel There's another creator with a more successful YouTube channel than me Doing a video about my work And pitching in By sponsoring the video And like But, yeah, I might Bueno, ahí estaban viendo Trae un editor bastante bueno Para la selección de la imagen Porque cuando ya está armado Todos los parámetros Para hacer la animación Manda un par de imágenes para seleccionar Para saber cuál te gusta más O cuál se acerca más Lo que tú quieres Para Para luego lanzarla Entonces estamos Eligiendo Qué imágenes Van a quedar La animación Esto es el famoso De texto de imagen Dicen que se puede bajar Desde Hugging Face Que son Los desarrolladores Originales Los que crearon Este sistema Que hay un programa Que hay un programa Hay un archivo Para poder Descargarlo Y montarlo En Google Collab O en el PC Es donde te mandan A poder instalar Una serie De programas Como Git Alaconda Y que se pueden realizar Con el Simulio del sistema Del computador Lo que pasa Que es para programadores Supuestamente No es tan complicado Yo lo hice Me bajé Todo el software Todos los software Anaconda Anaconda Miniconda Git Para poder abrir Con la consola El computador El famoso archivo CKT CKPT Y un formato Donde trae Un resumen De un montón De imágenes Para Para que el Google Collab Lo Te lo lea CKPT Es el famoso Archivo CKPT En 4 GB Porque aparte De bajarlo Son 4 GB 4 GB De peso Y Depende De la consola Que cada uno Tenga O el internet En descargarlo Y después Hay que subirlo El Google Drive Porque Todo se trabaja En el Google Drive Y Y El Google Collab Hay que después Pagarlo O sea Después que te dais Todo el trabajo Te sale Una imagen Yo realicé una Con Un artista Del surrealismo Y no me la pude No me la pude Quería generar Algo maravilloso Y no No fue tan así Bueno Mucho les explico esto Estamos Viendo el editor De Kyber Para la selección De la imagen Que va a ser lanzada En En Y todavía estamos Seleccionando La El rostro No vale la pena Chicos Hacerlo Ni siquiera En el computador Porque No se Abre La consola Porque En el computador Se lo tiene que abrir El local host Porque Cuando descargas Por la consola Que se hace Como el que Tenemos En el administrador El símbolo Del sistema La consola Del símbolo Del sistema Hay que descargar Un montón De De programas Que lo hace la consola Desde la página web Después que está todo Que te puede demorar Una Dos horas Te tienen que dar La dirección Del local host Para Abrir El Stability Fiction En tu computador Estuve Creo Cuatro días Y no Y nunca Abrió Abrí todos los ejemplos Hay unos programas Que vienen Con Con Todas las pillerías De De Sintaxis De Para la Consola De De El símbolo Del sistema Porque ocupé Anaconda Anaconda Y Y No hubo Caso Entonces Y cada Y cada Desarrollador O cada artista Que te está diciendo Haga algo así Cada uno Tiene un orden De las carteras Distinto O sea Es un Atado Que Me aburrí Me aburrí Entonces Cuando llegué acá Encontré Que la solución Era Bastante Bueno Así que Igual No nos quedamos Con las ganas Es simplemente Invertir En En el desarrollo Porque es una herramienta Que vale toda la pena Para los trabajos audiovisuales O Para los trabajos De arte digital Está Bueno No No hay nada Que decir Y hay varias herramientas En internet Para Para que podamos lograr Lo que andábamos Buscando En animación En animación La imagen Que estábamos Viendo En En pantalla Es bastante Parecida A la fotografía Original Porque está Te sacó La fotografía Original Como si fuera Un dibujo Animado Creado Por La empresa Disney Con unos Estilos Gráficos Sumamente Modernos Porque si La misma Secuencia De la fotografía Hace Todo Lo que Se desarrolla La animación Hay que gastar Como les digo Algo de Bueno Sigamos Con el editor De Kyber Tiene varios filtros Para Entretenerse Un poco Un poco Léxica, el programa Léxica así como Kyber es semejante o sea puede ayudar a generar imágenes pero no es tan bueno como este porque Léxica si tú le pones una fotografía va a ser una cosa totalmente nada que ver claro, con las posiciones de la fotografía bueno, en Choroni siguen enseñando un poco ahí están comparando un par de imágenes que se van a utilizar con inteligencia artificial hay bastantes foros en internet para para poder seguir avanzando en esto de Stability Fusion pero ahí está ya creando la imagen estamos revisando muchas descargas tiene bastante parecido a la imagen original si ustedes vieron lanzé varias veces la tirada de imágenes para valorar esto eso es lo más semejante por ahí por ahí ya se empieza a perder por el cabello tiene un cabello más ondulado y por ahí vuelve a tomar el cabello más liso ahí estoy descargando el video al computador se memora un poco porque depende como está el internet ahí tengo un error que sale desde el comienzo que sin querer puse ah no pero acá el prompt es distinto dice una mujer con una camisa negra está parada en una esquina con la mano en las caderas y mirando a la cámara tiene Kyber la facilidad de que tú le puedes pedir un prompt generado por él mismo a través de la imagen que tú realizaste bueno no solamente genera imágenes de fotografía sino también puedes crear una inventada sin fotografía ni nada y generar de esa imagen también una animación entonces arriba sale un lapicito y te dice que genere su propio prompt o su propio teálogo que te lo genere la máquina bueno como le estamos como le está diciendo usted vamos a a a abrir Adobe Premiere para generar una línea JPG una secuencia JPG le vamos a poner el nombre del proyecto y aceptar importar las imágenes importar y seleccionar el grupo de imagen está en un video formato video mp4 ahí se lanza la línea de tiempo como está en el video ahí con toda la secuencia de la animación que recién hicimos en Kyber y como les estaba explicando la secuencia JPG que son como fotografía se pueden lanzar en Photoshop y arreglar cuadro por cuadro fotograma por fotograma el rostro de la persona que queremos animar entonces ahí en los parámetros de salida de exportar le ponemos JPG secuencia JPG salida es el nombre del proyecto entonces le ponemos el nombre y aceptar y exportar entonces ahí exportan el proyecto para que lo podamos abrir ahora en Photoshop en Photoshop pero tengo el pasaporte, así que se ve como un bloco de soledad todavía estoy ocupando yo el photoshop CC bueno, acabamos la regla y abrimos uno de los fotogramas como ejemplo se pueden hacer unas cosas pero increíbles porque se hicieron cuenta de una herramienta sumamente valiosa ya que nos puede ayudar a solucionar problemas en el desarrollo creativo y no hay trabajo, así se puede lograr trabajar mejor bueno, ahí tenemos la imagen con el tablet gráfico aquí les voy a mostrar un retoque hagamos acá con el pincel ya que la fotografía original no tiene el labio tan grueso aquí le vamos a agregar ese labio más grueso entonces seleccionamos con el cuentagotas la zona del labio y vamos pintando después con el desenfoque queda bastante natural la imagen de del retoque que le estamos haciendo al rostro claro, muchos dirán que hay un montón de herramientas antes de que saliera la inteligencia artificial pero esto está mejorado en todo sentido de la palabra hace unos 8 años atrás claro, había una herramienta para fotografía con los filtros que ya estamos todos acostumbrados a utilizar para las redes sociales como Instagram que nos dejaban efectos fotográficos profesionales que solo los utilizaban los artistas entonces ya con esto llegamos al máximo nivel en el 3D en la fotografía y la animación con esta herramienta podemos lograr una película entera o sea se puede filmar una película entera con con la inteligencia artificial entonces donde hay un objeto lo que tú le dices es este objeto es una nave espacial y la persona que está en el fondo es un astronauta y la inteligencia artificial te lo lee como un astronauta y una nave espacial entonces tú vas filmando y te van saliendo inmediatamente en la realidad lo que estás pidiéndole depende como el programa es el prompt porque si tiene estilos que no corresponde te van a salir los estilos que estás indicándole a la computadora entonces es muy importante que que sepan estilos 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 de arte estilos de fotografía estilos de película estilos digitales para dar la orden al computador para que desarrolle lo que tú le estás enviando ahí el labio está con el dedo a desenfoque por eso se ve más natural la pintura que 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 colocas con el tablet digital bueno esto es solo un ejemplo porque imagínense si la animación dura ocho segundos todo son pueden salir mil o doscientos o trescientas fotogramas entonces ese es un trabajo estar al Photoshop y y trabajar cada una de las imágenes de las imágenes ahí estamos limpiando poniendo un poco más detalles en un ojo entonces con cuentagotas vamos sacándole el color y después empezamos a aplicarlo en el ojo en el entonces con el lío de ese enfoque se luego hace efecto de que lo duro que estaba la pintura blanca quedara como si estuviera como la fotografía bueno, se puede hacer eso Adobe Premiere se puede guardar y generar una secuencia JPEG y después trabajar como tú quieras en el Photoshop en Léxica y Discord o sea el MyJourner genera, tú indicas el prompt que tiene que estar en inglés así que hay que utilizar un traductor como el de Google para que aparezcan las imágenes y son imágenes que sean inventadas por la computadora si estás pagando y tienes una pequeña licencia que la imagen que generó es tuya pues busca en el servidor de cada empresa que crea esto la imagen de algún artista pero que el computador lo lee de tal manera que genera una nueva y auténtica y única imagen me pasó con obras de Dalí y de varios artistas surrealistas que de pintura sumamente conocida generaron una pintura única y exclusiva que no se había visto nunca bueno para los que esta parte que estoy mostrando acá ahora nuevamente abrimos Wondershare editor de video que se puede conseguir de manera gratuita se lanza la secuencia de JPEG que se trae desde el escritorio y se puede lanzar en la línea de tiempo lo menos que el tiempo se hace mucho más largo entonces hay que exportarlo guardarlo y volverlo a traer al editor y que avance lo más rápido posible la secuencia para volverla a tener como el principio pero si no le quieres modificar nada ningún cuadro de la de la animación no tienes que hacerle nada tú cuando estás en Kyber lo guardas y listo para los que quieren darse otro trabajo que sabe que puede cambiar no sé detalles como la nariz la boca y dejarlo más parecido a la persona original en Alpo debería traer un informe de los artistas involucrados para que la para saber de los artistas se le damos formato de nbq2 y guardar no 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 hay no 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé. 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 Bueno, ahí se mejoran los ajustes de calidad. La dejé en 720 x 1280. Y ya una calidad Full HD. Y guardar. Y esperar un poco. A que genere la película. Bueno, ahí terminó. Y se cierra. Ese sería el trabajo en Kyber. Como le digo, Léxica y My Journey. La diferencia. Es. Es igual que esto. My Journey se hace por Discord. Por la red social Discord. Y se pone. Slash Imagine Prompt. Y se escribe el prompt. Y te genera las imágenes. Te cobran. 8500 pesos al mes. Para ocupar. My Journey. Léxica también. Cobra 8500 pesos al mes. O sea, 10 dólares. Y. Y pueden jugar con. Creando imágenes. Para video. Kyber. Es una buena solución. A Stable Diffusion. Del Google Collab. De la empresa. Huggies Face. Que participa. Huggies. Cierto. Bueno. Ahí le estoy dando la velocidad. Volvimos a. Traer. El. El. Trabajo. Y le pusimos. Fast. Fast. Entonces. De la. Hagamos de los. Cinco minutos. Que duraba. El video. Ahora dura. Treinta segundos. Entonces. Wonder Chair. Eh. se pone cambio de velocidad de video y le pones le puse si no me equivoco 20 en velocidad trae 2 2x, 4x, 8x 20x entonces exporta y y tienes de nuevo la película a la velocidad más o menos que corresponde el Wondershare este editor tiene la opción de generar videos para celular entonces yo los hago desde acá los que pongo en las redes sociales de TikTok o Instagram o en el YouTube los shorts o con edición de teléfono se hacen acá si le pones dimensiones de celular y y los armas de de esa manera y de esa manera y y de esa manera de esa manera y y y y y y y y y bueno y ese es el resultado final de la de la animación en Kyber bueno, pasando por otra cosa, este es Tablet Diffusion en Google Collab si se dan cuenta el diseño es como una página escrita entonces se conecta al servidor y se cambian los parámetros pero en una hoja de desarrollo sin gráfico como el de Kyber por ejemplo y Google Drive te regala una tarjeta gráfica de unos 4 GB si no me equivoco que está almacenada arriba es casi lo mismo, casi lo mismo solamente que esto es lo que realicé como trabajo acá en Google Collab en el Stability Fusion son dos animaciones las que están viendo mezcladas de una lámpara del artista Magrete que la película se desarrolla dentro de la lámpara o sea de la pantalla de la lámpara por dentro y se genera esta animación, es bastante buena aparecen unas notas musicales, el teclado de un piano bueno lo que pasa con Stability Fusion de Google Collab es que ahí está la imagen que sale como un hombre si se fija en la mano derecha lo generó la inteligencia artificial es que puedes lanzar uno o dos películas porque las dos películas que hice acá en Stability Fusion salieron así las órdenes que yo pensé que iba a salir una animación mucho más entretenida entonces cuando quise hacer la tercera prueba me mandaron a cancelar la mensualidad y no se puede apagar porque hay que tener un correo administrativo ahí hay otra imagen que sale dentro de la animación que es un detalle de la lámpara que da que estuviera dentro de un cuerpo femenino velludo en la zona de los genitales lo encontré bastante interesante el análisis bueno y no se puede apagar porque si no tienes un correo administrativo hay que pérselo a una institución así que si observan esta es la famosa Google Collab de Stability Fusion lo que hace es recaudar la información desde internet para generar como la imagen que sale ahí del astronauta con un caballo blanco así que Kyber es lo mismo lo mismo realiza Genmo Minjoiner lo mismo hace Myjoiner el programa para generar imágenes de inteligencia artificial a través de la red social de Discord Léxica también es bueno lo que pasa es que no desarrolla las imágenes fotográficas como lo que hizo Kyber pero para ustedes que quieren solamente utilizar lo mejor es la aplicación de Android que se llama Clone AI lo que pasa es que solamente con la cámara del celular te realiza la animación o con el efecto tanto que te queda como película de Stability Fusion esta es la página de Hugging Face que es lo mismo que Myjoiner o lo puedo pronunciar Myjoiner es igual que Myjoiner en la página de Discord así que hay varias herramientas y se pueden utilizar la que tú quieras aquí estamos en el traductor porque lo mejor para todos los programas es utilizar el traductor de Google para darle las órdenes al prompt aquí pusimos gótica de piel, morena y claro ahí está si se dan cuenta abajo puse Slash Imagine y aparece automático prompt entonces tú le das la orden en inglés por eso se ocupa el traductor esto es Myjoiner y arriba son unas imágenes cuatro imágenes que es lo que hace en el fondo igual que Léxica y varios programas Genmo Léxica, Genmo My Journey Stability y te genera cuatro imágenes de lo que tú le estás pidiendo en Myjoiner que es lo que estamos viendo ahí en la plataforma de Discord hay que cancelar la cuota mensual que son diez dólares son ocho mil pesos chileno un poquito más ocho mil quinientos ocho mil seiscientos y te genera inmediatamente las imágenes como las que suenan arriba para analizar entonces dice Slash Imagine Prompt Gothic with brown skin Indufacturex pero escribí industrial entonces no me va a salir la imagen porque no he pagado y como ya compré varios productos en otras empresas solamente se puede ingresar o sea puedes hacerte socio de Myjourner en Discord o sea bajar la aplicación de Discord al celular y te haces una cuenta y vas a la página de Myjourner y y dices que quieres tener eh pertenecer a la red social de Myjourner en Discord entonces te aparece esto te aparece esto ahí este es mi cuenta de lo que están viendo en pantalla es mi cuenta de Discord que hay varias cuentas que son de otras personas que no tienen nada que con esto de la inteligencia artificial así que es eso el Dream Studio o sea la página de Stability ahí que un poco más atrás de este video salía un decía Stability eh la plataforma ahí se llama Dream Studio es excelente Dream Studio es excelente eh pero igual te puede robar plata o sea a mi me pasó que estaba proyectando una fotografía y si tú no sabes parametrear en Dream Studio la imagen te sale tal cual a la que estaba subiendo entonces tienen que hacer el tutorial de Dream Studio antes de porque hay que cambiar los parámetros para que la fotografía eh haga lo que le estamos ordenando excelente excelente porque yo tengo las imágenes que creo están arriba en este momento la están viendo ustedes y eso gemo lexica dream estudio min journey kyber son todas las las posibilidades que yo estoy recomendando que acá los links abajo están para que ustedes aprieten el link y vayan directamente a la página bueno ahí estamos haciendo el prompt en el tablero pero como no funciona porque simplemente ahora vamos para allá hay que cancelar la cuota yo estaba investigando en ese momento y ya llevo como cuatro o cinco empresas metido así la mayoría cobra lo mismo ahí sale viste de discord a no no de midjourney a a discord y esa es la página mía de midjourney y ahí están los valores al año o mensual al mes sale ocho dólares son ocho mil pesos no parece que es menos al mes son cuánto cinco mil quinientos una cosa así bueno pero genmo esta también es súper buena es gratuita es la única que no es la única que no no hay que pagar lo que pasa es que te deja con con un con una marca de agua entonces la marca de agua se tiene que sacar con ahí abajo ese germo las animaciones quedan con marca de agua el estilo el estilo es bien parecido a mano derecha están los prompts entonces está la imagen del auto y pueden leer los cinco o seis ejemplos de prompt para cómo generó esa imagen porque esa imagen es inventada entonces eso es importante chicos que aprender el léxico el prompt para que te salga esa imagen que estás buscando bueno aquí la misma la misma idea de bajar la la foto en este caso en genmo seleccionamos la foto esperamos que suba de texto a video entonces ahí te explica los pasos paso uno poner la imagen ahí tiene un lapicito amarillo que se puede utilizar para si solamente quieres la parte de adelante o la parte de fondo cambiar entonces la imagen queda estática y lo que estaba si pintas con el pincel la parte de afuera de la foto se va a animar solamente lo que está fuera entonces tú le das la orden con el prompt prompt para que cambie algo así como en el fondo hay castillos góticos con flores que va a estar en 3D una animación estilo Disney eso se pone entonces ahí dice script frames caption 1 entonces ya viene con un prompt que yo en este momento lo estoy alterando para que salga de otra manera dándole otras órdenes y abajo dice excluye en el lenguaje de los prompt está siempre la versión negativa o excluye que no se deforme esto o sea que es lo que no quiere que suceda en la foto primero arriba cuál es el guión gráfico qué es lo que va a suceder y después qué es lo que no va a salir qué es lo que no tiene que pasar a veces no resulta como lo que va a pasar acá porque le pedí al prompt que pusiera la fotografía las manos en la cabeza y no lo hizo entonces no bueno y abajo están los otros parámetros de cuánto tiempo va a durar el video cuánto tiempo va a durar el video cuánto tiempo de exposición de cambio o sea cuánta morfosis el rostro va a tener dinamismo suavidad y ahí dice editar con instrucciones y ahí está sim poniéndole el ticket o el victo bueno se le pone porque nosotros le estamos dando instrucciones entonces estamos traduciendo para los que les cuesta el inglés estamos traduciendo en el el google traductor de google para saber qué es lo que dice entonces entonces ahí vamos jugando con los parámetros suavidad controla la suavidad de las transiciones porque porque de fotograma hay una transición del rostro de la persona o de la situación que se está armando en el modo de instrucción describa las ediciones como comandos como si fuera psicodélico deshabilitado para obtener el control total y escriba subtítulos que describen el video como una pintura psicodélica de un mago bueno ahí tú ves si lo pones con con esa selección o no y ahí eso es para la repetición del video sin blues bueno y cuando están listos se aprieta el botón make a video lo único malo de Genmo que si no pagas te va a salir una marca de agua pero vale la pena casi todas las páginas te regalan como 10 mil pesos 10 dólares se acaban los 10 dólares y tienes que empezar a pagar la mensualidad no pasa con mi journey porque hay que pagar al tiro y mucho menos con stability fusion de google collab porque hay que tener correo administrativo de alguna institución lo que pasa con la aplicación de teléfono el clon ahí que no se puede exportar al al a la aplicación un video ya hecho no te lo toma solamente las grabaciones directas del teléfono directo a la aplicación entonces si quieres filmar algo que después lo quieres poner en una producción tienes que tener muy buena cámara en el celular y en vez de filmarlo vertical tienes que poner la cámara horizontal bueno ahí comenzó el trabajo de realizar la película animada este no es Kyber este es Helmo la animación ahí van a darse cuenta es distinta a la la de Kyber ahí está apareciendo la animación sale como una imagen realista de si se dan cuenta donde la morfología de la nariz cambia igual que los ojos ahí empezó ya a ver la inteligencia artificial va buscando en el computar el rostro en este caso que estén en la postura de la fotografía con una mirada parecida y con el ángulo parecido para generar esta animación que estamos viendo increíble ahí sale una chica gótica bueno estamos terminando el programa chicos y espero que les haya gustado este tutorial de Kyber y Genmo me faltó me faltó lexica me faltó Dream Studio si le va bien a este trabajo que está subo el de Dream Studio lexica y seguimos el programa duró una hora y cinco minutos antes de terminar vamos a revisar otra animación de esta fotografía y un trabajo en Kyber con para terminar con la fotografía de dos personas y cómo queda el resultado con la animación que me ayuda la animación completa hay un cambio morfológico lo único malo de este sistema es Genmo es la marca de agua que hay que sacarla en en el editor pero también se puede sacar una línea de secuencia JPG para trabajar imagen por imagen del fotograma claro te va a demorar un par de horas en en trabajar manualmente el rostro por imagen porque ustedes saben toma su tiempo en el Photoshop pero hay que sacarlo por Adobe Premiere por el editor de video Adobe Premiere y exportarlo como secuencia de JPG en la mejor calidad y sin que haya cambio del tamaño original porque si no pierdes si no ahí se te alarga el trabajo porque estás cambiando las dimensiones de salida o de entrada de la fotografía o del fotograma bueno aquí vamos con la segunda lanzada de animación i ahora salió distinto el rostro parecido pero no igual me gustó más esta alzada de la animación que la anterior el rostro tiene algo más parecido que el anterior la nariz era demasiado larga bueno como había dicho y para terminar vamos a ver una comparación de la fotografía original en Kyber y la animación es con... ahí va con imágenes de la guerra de las galaxias ahí está quedó bastante bueno lo malo es que las primeras imágenes se distorsionan por el cambio de morfología y eso se puede arreglar en el photoshop ya ahora ahí están las dos imágenes es basada en la imagen de Han Solo y la princesa Leia yo puse en el prompt hombre Harrison Ford interpreta a Han Solo y mujer Scarry Fischer interpretando a la princesa Leia y sale esta animación ya chicos espero que les haya gustado si te gustan mis vídeos suscríbete y dale me gusta nos vemos